Jordi, bienvenido a Canal 13, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, contento ¿Cómo se llama la abuelita de Masterchef? Ay, la... Nina... La... Nini... Nini, no te rías pues, antipático ¿Cuánto pesa el Nacho Popo? Lo suficiente Ay, pero es exquisito el gordo, un amor ¿Tú crees que a mí me despidan? ¿Cuál fue el primer programa de baile de Canal 13? Locos por el Baile, digo ¿Qué año fue el famoso colocazo? ¿Qué me hace preguntar tan difíciles? Fue la primera vez que a nuestra reina se le veía... ¿Quién fue el primer ganador de Locos por el Baile? Juan Falcón Aunque hoy lo había ganado yo Pancho o Jano de 21 de 40 Tengo que elegir por uno de los dos Pancho ¿Cuántos estilos de baile puede mencionar en 15 segundos? Bisco, cha-cha-cha, tango, vals, bachata, vals peruano, cueca, correo mexicano... Ay... ¿Está bueno el 13, Juan? ¿Está bueno el 13? ¿Está bueno el 13? ¡Bien! ¡Bien!